Buenas tardes, soy Santiago Botas de Grupo Botix. Nuestra división sin aves, experta en venta e instalación de elementos para el control profesional de aves, está realizando la instalación de redes transparentes para bloquear el acceso a lugares de anidado dentro de una planta de una empresa autopartista. En el Gran Buenos Aires, esta empresa está al lado de Ford Motor Argentina, es proveedora de Ford, de Peugeot, de Volkswagen, de Toyota. Acá el problema de aves generaba malestar entre los trabajadores y también pérdidas en dinero porque arruinaban las piezas, que principalmente son interiores de automóviles, como tableros, laterales de puertas, tapizados, techos. Inclusive también producen cajones para cervezas para la empresa Quilmes. Bueno, verán, esto es solamente el galpón de inyección, donde tienen unas 7 inyectoras. Más allá podemos ver zonas en donde realizan trabajos de tapizado y termoformado del interior. Para más información ingrese a www.botix.com.ar Los esperamos.